La banda de la Universidad Adventista del Plata Esta banda nos está visitando Estamos muy contentos de recibirlos en la Sala Berta Vidal de Batini Cabe destacar que la invitación es para todos La entrada va a ser libre y gratuita Así que muy contentos Y los esperamos a partir de las 20-30 horas en la Sala Berta Vidal de Batini El repertorio es un repertorio popular sacro Ellos acostumbran a tocar música popular, música sacra Son aproximadamente 15 canciones Son 15 temas Que lo van a interpretar desde la gira Está pensada por los 120 años de la Universidad Entonces tiene que ver también o tiene relación con esto de la educación adventista